En este caso estamos ante un peirón realizado en ladrillo, que es otro de los materiales que se suelen utilizar. El ladrillo es muy característico de la zona aragonesa y en este caso también se pueden apreciar las influencias mudéjares con los frisos de ladrillo en esquinillas, en la parte inferior todos al mismo nivel y en la parte superior con dos hileras a diferente altura.